muy buenos días como le va 12 y 1 me estaba justo hablando con el director y dije para que tengo que empezar la clase y estaba justo hablando de las clases y eso así que bueno como les va espero que se vayan conectando a poquito y recuerde como les digo bueno ahora justo estamos hablando de eso no para que empezar voy a ver si empiezo a tomar listas para que sea más fácil no para que no tenga que estar el preceptor y estoy enganchado así que a medida que se van conectando a medida que se van conectando yo voy poniendo los presentes y todo así vamos agregando a cada uno de los alumnos que va participando en la clase no qué tal cómo le va así se van presentando perfecto pero hace más fácil porque si no así tomo la lista yo tomo la lista de asistencia y ya aparte de paso de última lo paso directamente a mi planilla y es más fácil no espero que es re desprolijo porque es medio incómodo acá como no tengo una máquina aparte para tomar ahí sí ahí está estoy poniendo la lista perdón en esto este es ahora esto está esto pero bueno es para para que ustedes aparezcan igual tengo ya de los otros chats que también se estuvieron ahí conectándose así que bueno buenísimo como lo vamos esperando tenemos un poquito de paciencia como hacemos todas las clases hasta que se acomodan todos los chicos no así así empezamos con la clase y van a ver hoy que bueno igual ya lo puse y me parece que el vídeo puso un poco el nombre de lo que vamos a estar viendo siempre trato de poner ahí el nombre de lo que vamos viendo cada clase sí de que a qué nos vamos a explicar así que bueno ahí está sigo poniendo sigo poniendo a ellas caray valente esperen que ponga caray cada vez ya gavita hay alguien que me decía el director claro que cuando trabajan con el tema del zoom es como que hay claro que hace prenden las cámaras o están ahí le van diciendo los presentes a los profes no qué tal buenos días en cambio cada vez como que distinto no igual yo no lo veo pero si están del otro lado siempre esté compartiendo y hablando no yo le contaba es como que es medio distinto esto de un vivo de youtube con respecto al zoom tiene una característica que es distinta o sea vamos y la verdad no es lo mismo que un zoom yo sé el zoom a mí no me gusta el cual es a mí no me gusta el zoom me es incómodo para como yo lo que enseño no que está como tiene que anoto acá barzana si hay con lo a mí no me gusta le contaba no es que soy un soy un anti zoom parece pero orante mito como sea lo usamos para hacer reuniones en los colegios a veces con los directivos pero para dar clases a mí me es incómodo yo como que tengo esta forma de dar que tengo todo armado en youtube esto que yo tengo alrededor mío se llama overlay y tengo un overlay para cada cosa de las que voy dando no es decir yo acá para cada cosa es más tengo hasta overlay para hacer el reportaje yo a veces cuando doy clases con algún otro compañero pues estamos mezclando las materias y yo tengo una forma determinada donde a partir de ahí yo puedo puedo como llama estar haciendo en duplex la clase con otro profe por el que nos juntamos porque estamos hablando de un tema determinado entonces bueno parece tipo tipo canal de televisión no vieron que bueno chazarreta ven en el que estoy queda muy desprolijo queda muy desprolijo pero no tengo ahí ven pongale yo tengo este es un ejemplo ves del lado allá aparecería la persona que estaría haciendo conmigo la clase ponele después tengo este que les voy a mostrar ahora si esta es otra forma que yo estoy hablando y el profe que me está acompañando estaría ahí abajo y ahí vamos a ir haciendo la clase a dos no o sea hay un montón de cosas que fui armando para para que bueno para poder hacer eso a veces compartir la clase y para mí más cómodo yo con el zoom veo que son todas como como la cámara estática y se empieza a mover porque aparece un alumno nuevo otro acá y por ahí cuando querés compartir otras cosas no me parece que es tan atractivo visualmente como de golpe cuando estás trabajando con este estilo que puedes agregar lo que quieras puedes hacer un montón de cosas puedes jugar se puede escuchar aparte puedes trabajar con vídeos así compartirlos escuchas bien sí que tal gutiérrez ahí está pero igual sí o sea que me gusta por eso mi tema de los vivos de youtube y después aparte porque bueno no sé es lo que yo para mí fue más cómodo hoy por hoy estamos hablando el otro día con unos alumnos ya estamos ahí en las 20 mil reproducciones o sea que dentro de todo evidentemente aparte sirve queda guardado queda en una lista vieron yo les mostré ustedes no el otro día el tema de la lista de reproducción que ustedes tienen ahí todas las clases que hemos visto del comienzo o sea está todo ordenado por fecha o sea que no se pierde nada de lo que está igual yo sé son son formas no son herramientas que uno por ahí gusta por ahí a otro profe por él le gusta el zoom no o el mío no el que usa más que nada que tal tabar sí que capaz que lo que lo que más le usan el mit ahora no es el de google crees google mit yo los usos por para reuniones la verdad para mí o versos son para reuniones así en los colegios que hablamos con los directivos así o no lo por ahí con alguien o así pero si no para para lo que es las clases me parece más como esto bueno y ahora sí hablando de eso ya de mis clases hablando de mis clases y después de todo lo que fuimos viendo la semana pasada ya y habíamos de alguna forma ingresado no a esto que tenía que ver con el tema de del core el photopaint que ya me había dicho un alumno me había pero me había consultado hace como dos semanas atrás acuerdan cuando me preguntó profe pero y el photoshop cuando se acuerdan que decían bueno y el photoshop cuando el photoshop cuando ahora el photoshop cuando ahora va a ser porque como vimos el photopaint y yo le decía primero decir un poquito hacer una introducción con esto no porque adobe photoshop no es un programa que tiene sus años ya muchos años yo te les digo que cuando diseñaba en el año 90 y tanto 91 90 por ahí ya estaba el photoshop así que imagínense si no es viejo y era el primero de los programas de este estilo de esta característica que nos permitía nos permitía el retoque fotográfico nosotros lo usamos para retoque fotográfico no se usaba tanto para diseñar lo usamos para para modificar las fotografías que después agregamos en las revistas en los diarios y cuando cuando aparece este programa es como que medio revoluciona todo porque nos encontramos con un programa que tiene un montón de características totalmente distinta y lo más importante que lo que tenemos que hacer que bueno ahora ustedes gracias a dios no tienen los problemas que por ahí teníamos nosotros esperen que voy a tener que cambiar una cosita no tienen nada que ver ustedes esperen que ahora tengo que hacer algo ahí está ahora sí porque si no no se veía las herramientas del lado izquierdo vos lo tengo que mostrar nosotros tendríamos algo que ustedes por suerte no tienen que era que era administrar los espacios del disco rígido decía teníamos que buscar que los archivos no ocuparan espacio porque no teníamos donde almacenar esa información es decir ustedes ahora tienen pendrive de 32 gb lo que sea tienen posibilidades pero en nuestra época nosotros tenemos que guardar la información como mucho en un disquete que podía almacenar 1.44 megas 1.44 entonces por medio de estos programas podríamos comprimir las imágenes para que ocuparan el menor espacio si que ahora usted le da lo mismo porque qué tal julieta como le va le da lo mismo porque porque digo que le da lo mismo porque ustedes si una imagen ocupa 70 megas si o si 500 megas por decir no importa si total tienen tienen discos enormes y si tienen que trasladar esa esa información bueno ahí sí pues necesitarías tener un medio o un disco un disco usb tendrías que tener en el caso si fuera de 500 pero si son de menores a 32 gb así o sea perdón si tenés podés hacer un usb en un pendrive si no existía eso de hecho yo por ahí tengo acá creo que no lo tiré nosotros cuando empezamos con esto hubo algo que fue un adelanto tremendo tremendo que fue un disco llamada zip drive no es para comprimir usted con el zip drive era un disquete que te permitía almacenar 120 megas era impresionante eso imagínense tenías distinto modelo había modelo había modelo en menos cantidad pero digo lo que yo digo era entonces podíamos tener ese disco era especial y era el que llevamos a la imprenta para cuando hacíamos las revistas cuando nace el CD la posibilidad de grabar el CD bueno ahí ya fue también un adelanto podemos grabar todo lo que sería el diario en el CD y lo llevábamos directamente ahí pero este programa nos servía para que las imágenes ocuparan el menor espacio es decir que una imagen tenía que ocupar lo mismo la nada misma 30k y 20k o sea nada por eso es que se hizo tan famoso y tan conocido para los diseñadores y para eso bueno vamos a ver acá vamos a empezar a ver siempre con a partir de ahora y esto siempre que les quede cuando vemos una ventana de un programa conozcamos que eso es el área de trabajo así es como se visualiza la ventana o el área de trabajo si la ventana de trabajo de cualquier programa es como se visualiza obviamente hay cosas que pueden estar abiertas porque uno las tiene habilitadas y puede ser que cuando uno lo instala a mí pasó otro día un chico esta es la versión photoshop 2020 me decía uno de los chicos profe me instale el programa pero no 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 aparece tal o cual cosa uno porque a veces uno puede usted sabe que uno puede configurar para cambiar el color de fondo para que le aparezcan más herramientas para las herramientas que van a aparecer o las ventanas que uno quiere habilitar hay que habilitar todo eso aunque hay otras cosas que son siempre aparecen vamos a mirar del lado izquierdo y en el lado izquierdo vamos a vamos a ver que tenemos que tenemos y es fundamental eso me corre está acá tenemos todo lo que serían las herramientas como en el core el 7 como en el core él no va a cambiar si tenemos la herramienta de mover la de selección la del lazo poligonal que tiene también otra adentro hay otras la varita mágica la de recortes y hay varias hay varias cosas que van a modificar el de clonación bueno pincel de estilos o sea hay un montón que son distintas y que se las voy a enseñar no el tema de los colores que hay dos tipos de colores el que va al frente y el que va atrás no como después de la sombra bueno el zoom en la mano que es como para ponerte adentro del documento y poder moverlo como si tuvieras el papel y te lo vas moviendo cuando estás con un acercamiento muy extremo que puede pasar por cuando uno está trabajando en el photoshop y quiere retocar algo que es muy pero muy delicado uno hace mucho zoom para acercarse lo máximo posible al objeto y por ahí quiere retocar algo mira una vez me tocó una revista mil los años que voy a decir que puerto madero se estaba haciendo me tocó hacer una revista donde había que hacer en la dársena que está ahí en en puerto madero había que había una foto y yo tuve que uno de mis trabajos era acercarme a esa agua y borrar por medio de la herramienta de clonación que sea tenía que borrar toda la basura que por ahí podía estar flotando ahí si se había una latina tuve que tomarme el trabajo de con el zoom con las pantallas en ese momento cuando trabajaba una una de 10 y 17 pulgadas que en ese momento era guau qué pantalla era gigante o creo que era con apple citó una cosa tremenda y me acuerdo que tenía que acercar de tal manera para ver cada detalle y ver que el agua quedara totalmente limpia sin nada sí bueno en ese caso usaba es un extremo y con esa herramienta de la mano me iba moviendo a lo largo de el documento o sea imagínense eso no me tocó también para un catálogo de ropa creo que la ropa interior creo que era peter pan creo que era la marca o así una modelo se tenía mal teñido el pelo supuestamente yo tuve que tomar el trabajo con él con él en el photoshop tener que arreglar algunos detalles que tenía que ver con el pelo y eso así mil cosas tuve que hacer o sea que el photoshop uno lo conocía y lo trabajaba qué pasó con el comienzo de lo que sería las redes sociales empezó todo en un comienzo empezó esto más que nada la gente sacaba fotos con las máquinas digitales que en ese momento no había tanta calidad y lo que hacía era automáticamente subir la foto a él quería subir las herramientas acá para borrar fondos para arreglar cositas para hacer tal o cual cosa entonces se hizo mucho más un programa más cercano a la gente porque se utilizaba como para retoques muy específicos que tenía que ver con uno mismo no después como se dieron cuenta que era bastante complicado esto van a ver que todo lo que le digo para esa historia pero pasó no que era medio complicado trabajar que hicieron las empresas empezaron a crear aplicaciones con los efectos que más usaban porque esa la verdad no con los efectos que más usaba la gente para retocar la fotografía es como que lo que hicieron fue armaron una aplicación donde estaban esos efectos que eran los que más usaban sí que era había uno que había que superponer dos capas en el photoshop para hacer medio difuminar uno entonces se veía que la piel era tipo porcelana ponerle bueno eso ahora es una aplicación después el hecho de que el fondo sea un poquito como fuera de foco que se usa con gaussiana que es una es un desenfoque bueno ahora lo hace automáticamente una aplicación hay cámaras que vienen con eso ya incorporados para que en el fondo se vuelva se vuelva no como lo de lo de lo que hacen en el skype que se ve que no nos llegó que como fuera de focos y una cosa más delicada bueno agregar iluminación corregir colores pasar a blanco y negro o sea son un montón de cosas que lo tenía fue lo que la gente usaba entonces que hace las empresas crean las aplicaciones y las aplicaciones automáticamente si la necesidad que conozcas el programa quizás si yo esto se lo mostraba hace cinco años atrás o seis quizás el photoshop hay un montón de cosas que ya la sabían usar porque todos aprendían a usar el photoshop desde la casa porque por la necesidad de retoque de fotografía con esto de las aplicaciones ya no hace falta más meterse en el photoshop para retocar una foto de hecho es mucho más trabajo meterte en el photoshop para retocar una foto pero también un detalle y esto me lo van a decir ustedes que sé que el otro lado lo deben conocer cuando ustedes retocan con una aplicación una foto a esa foto que pasa le baja la calidad ustedes sólo saben ustedes tienen una foto de muy buena calidad porque los celulares ahora sacan fotos de gran calidad pero cuando volvamos a pasar esa fotografía por una aplicación automáticamente que pasa esa fotografía pierde la calidad que tiene entonces la diferencia con el photoshop vos agarras una foto de alta calidad modificar la misma foto y la foto no pierde calidad sigue siendo la foto de calidad si esa es la diferencia y es más va a ocupar más espacio si la foto era de 100 megas y vos haces un par de retoques quizás esa foto se convierta a 200 megas por la cantidad de filtros que uno le pone por eso digo a la hora de trabajar bien con una herramienta como el photoshop cambiar algunas cositas con respecto a una aplicación no sé si sabían eso sabían eso que pierde calidad cuéntenme a ver otro lado estoy haciendo un monólogo tremendo y pobre están del otro lado el lunes diciendo profe no queremos escuchar a nadie pero bueno saben no que pierden calidad eso le digo porque a veces como cuando suben la foto a la red social esa esa foto que tenía muy buena calidad en tu celular cuando la subís a la red social perdió la calidad porque lo que hacen es pasan por un proceso donde se baja alguna información al nivel de imagen se saca información que por ahí no es necesaria y esa imagen termina ocupando mucho menos espacio pasa con los vídeos también cuando uno sube un vídeo a youtube no es lo mismo yo puedo tener un full hd con 4 8k lo que sea sin embargo cuando lo subo a youtube me lo modifica no automáticamente me dice guaga que sí que algo sabía te lo modifica es lo mismo que un vídeo que subís a instagram un vivo pierde totalmente siempre baja calidad por ejemplo y qué te pasa encima te gustó la foto la querés bajar después a tu compu y resulta que cuando la querés bajar te modifica también el tamaño por así che pero ese no era el tamaño que tenía la foto pero que pasa mucho con pasaba antiguamente con facebook uno subía una foto a facebook y lo tenía ahí como si fuera un álbum de fotos sin embargo cuando vos querías descargar esa foto cuando vos te fijabas o querías hacer una impresión de esa foto si querés pensarlo así la foto nada que ver la calidad se pierde por eso el photoshop sigue siendo una potente un post perdón un potente editor de imágenes que no sólo te permite hacer lo que quieras sino que además te permite no perder la calidad de la imagen si para eso tenemos que aprender algunas cosas que tienen que ver con los formatos las imágenes tienen diferentes formatos y quiero que quede claro que cada formato tiene su característica porque indica si tiene mayor o menor calidad la imagen sigue está el jpg que es el más común y corriente ustedes conocen es un formato que no tiene calidad sino simplemente es lo que se ve cuando ustedes quieren agrandar un poco la imagen automáticamente es mínima la información que tiene así que se pierde bien empieza a pixelarse sin embargo está el png tiene mayor cantidad de informe de calidad y lo más importante del png es que lo que te tiene este permite la transparencia en el fondo así que yo hago una imagen transparente y lo guardo en png sigue siendo transparente y yo guardo esa imagen que no tiene fondo como jpg ese fondo se convierte de color blanco después lo van a ver si esa es por eso es fundamental saber los formatos después está el gif sí que eso es el gif antiguamente era un ustedes ahora dice al gif animado bueno si está bien ese gif animado blgif cuando empezamos a trabajar en el formato que usábamos para hacer páginas de internet porque nos permitía ser transparente porque no ocupaba espacio tenía mucha menor cantidad de espacio lo que almacenaba pero la calidad era calidad mínima y la cantidad de colores también que utilizaba eso tenía que ver con la internet vieja y esas cosas no entonces cada formato de cada formato de archivo de imagen tiene sus características y también tiene su forma que lo hace distinto el photoshop tiene un formato de predeterminado propio el formato ustedes saben que primero yo estoy hablando acá y ustedes no me tuvieron ahora pienso en computación pero ustedes saben que cuando un archivo siempre los archivos tienen un nombre un punto y una extensión que una extensión de un archivo son las tres palabras son las cuatro que hay después del punto ejemplo si tuviéramos en el word es docs d o c x y como es ahora si fuera en el excel x ls si se acuerdan que son las formas como como se llama el archivo después a jpg png y en el caso del photoshop es psd en el caso del corel es cdr un ejemplo son las extensiones que tiene como cuando uno guarda porque la máquina sabe para con qué programa se abre justamente porque depende cuál es esa extensión es con el programa que se puede abrir por eso a veces ustedes se bajan algunos archivos los quieren abrir y le dice esta esta operación es imposible porque no tenés el programa específico para poder abrir eso bueno habiendo hecho esta introducción a lo que es la imagen digital y de forma animalesca porque lleva mucho más tiempo después les voy a mandar material sobre esto vamos a descubrir esto herramienta del lado de izquierdo arriba barra de propiedades de cada herramienta es decir si yo tengo acá seleccionada la de texto como tener que se habilita acá que no se va a instalar de texto ustedes saben que automáticamente al tener habilitada la herramienta de texto en la parte de arriba voy a tenerla lo que sería la barra de texto si la barra de propiedades de que está está todo lo mismo la alineación color de letra hay algo que es la orientación van a ver después que les voy a mostrar ahí y después del lado derecho fíjense que acaban a aparecer determinadas ventanas que van a estar habilitadas siempre y cuando nosotros habilitemos si nosotros no evitamos no parece en ejemplo la que la que yo siempre uso y lo voy a mostrar acá bien de cerca que es este timón citó ver acá eso es el navegador el navegador es el que nos permite cuando estamos trabajando con una imagen a partir de acá que tiene esa imagen chiquitita la más grande nos permite acercarnos o alejarnos del objeto si es eso como un zoom más directo más cómodo vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir una imagen para para poder ir descubriendo estos elementos no pues si no vamos a hacer cualquier imagen ahora voy a el cuerpo vamos a hacer cualquier cosa es un banner que usamos para hacer programación html esto bueno ponemos esto y me quiero acercar bueno justamente acá viene el navegador ven a media que a media que voy haciendo clic ahí ven lo que hace me va y lo más importante es que con la mano fíjense que se habilita una mano y ahí me permite hacer esto ven lo que le digo sectorizar ir al lugar donde quiero ir para retocar ven o sea quiero ver quiero ver qué pasa con la imagen si me permite eso me permite moverme por eso decía que la mano tiene esa característica bueno me acerca un poquito más ven y te permite rastrear si por sectores que aunque les parezca mentira cuando empecemos a trabajar y vean cómo se trabaja como como la la precisión que tenemos que tener a la hora de trabajar con una herramienta como esta nos obliga nos obliga y eso créanme nos obliga a tener acercamientos extremos si vemos que acá a medida que nos vamos alejando recién teníamos un zoom del 400 por ciento ahora estamos del 300 esto es un zoom del 300 si obviamente si la imagen tiene poca calidad eso sería simplemente ver píxeles píxeles igual están en esa manera que tengo ahí no es una imagen de gran calidad nada que es un jpg pero es para que lo veamos en el navegador ve que es fundamental el navegador es fundamental bueno el navegador si no lo habilitó no aparece queda claro o sea que cada cada ventana que queremos que aparezca este lado tenemos que habilitarla si no no va a aparecer y dónde es que aparece justamente hay un menú en la barra no que llama ventanas y nosotros ahí tenemos miren la cantidad la cantidad de cosas que tenemos para habilitar si habilitamos todo eso directamente no tenemos pantalla queda claro sea no podemos usar todo lo que aparece ahí por eso que tal le va al azar y cómo le vamos a estar fíjate que si yo habilitó todo eso directamente no me queda pantalla para bueno si podría trabajar con las dos pantallas podría tener acá esto y toda esa herramienta usarla en la ventana que yo tengo yo tengo estoy trabajando monitores no en el segundo monitor entonces trabajo los monitores al mismo tiempo ponerle que sí pero para mí sin cómo cuáles son las que yo les voy a sugerir si quieren van anotando algunas cosas cuáles son las que se usan y las que tenemos que tener habilitadas siempre capas capas que es lo que en el corel demostración llamaba objetos acuerdan bueno casi de capas siempre habilitadas y la segunda que tiene estar habilitada es esto el navegador porque créanme lo van a usar siempre el navegador se usa siempre porque en algún momento tenés que acercarte pero son las fundamentales y la tercera la tercera se llama historia la historia a diferencia del control z que es el deshacer porque les voy a mostrar esto es porque está habilitada historia es esta ventana que si nosotros hubiéramos hecho 10 cosas acá habría 10 ítems de cada uno de los pasos que vamos haciendo eso significa eso significa que si nos mandamos una macana podemos devolver y elegir hasta donde volver atrás si por eso es importante fíjate las tres que te dije antes que tengas todo abierto te dije el navegador te dije las capas y te dije esto de la historia con eso solo ya te digo que puedes trabajar recontra cómodo porque te equivocas puedes volver atrás vamos a mostrarte un ejemplo vas a hacer cualquier cosa voy al navegador es que ahí está ya mismo voy así me alejo y voy a hacer nada rápido lo pasa blanco y negro para que ustedes cambia si voy a imagen después les voy a enseñar cada cosa estoy haciendo la introducción voy a la parte de lo que sería modo ponerle parece más rápido modo fíjate qué modo tengo escala de grises con indexados se me iría acá yo quiero que también se los voy a tener que enseñar hay dos tipos de colores rgb creo que lo vimos en el tema de cuando vimos lo de cobre lo de los colores cmy acá sería los colores y yo quiero hacer una impresión en papel sí o sí tengo que pasar los colores a ese formato cmy acá porque porque la impresora justamente trabaja con esos cuatro colores sea magenta amarillo y negro entonces rgb que es red green and blue son los colores que se usan para que para el tema de lo que se visualiza en pantalla entonces si yo a una imagen la dejo en rgb bueno si fuera si la dejas en rgb vas a una imprenta te cuento automáticamente te queda en blanco y negro no te lo toma en el caso puntual de dejarlo en rgb para imprimir en una impresora casera automáticamente vas a quejarte así che que feo que salió el color mira se ve más verde porque se ve verde esto si esto tiene que ser marrón esto se ve de otro color mira como el brillo porque automáticamente trata de corregir lo que no se ven en los colores y te cambia totalmente la tonalidad por eso es que hay que modificar pero bueno ponemos escala de grises rápido no ahí se la escala gris cayó ahí ya está en cada escala gris entonces fíjate ahora por eso lo hice para algo rápido para que vean ven como yo automáticamente me aparece en la historia aparece que había un archivo y que lo convertí en escala de grises si hay automáticamente ya me va a aparecer eso cada una de las modificaciones que le vayamos a hacer a esa imagen nos va a quedar registrada en esa historia se entiende porque es fundamental la historia muchas veces no lo saben me pasa a veces cuando estoy dando clases presenciales que agarre termina cerrando el photoshop y lo vuelven a abrir porque cerras de nuevo el photoshop no porque me equivoqué y no puedo no si podés lo que pasa que tenés que tener habilitado eso fíjate que con eso las capas también son importantes porque ahora voy a poder proceder acá así y lo voy a mostrar lo tengo acá abajo perdón si capas canales siempre se como que siempre habilitamos capas es como lo del objeto que vimos en él en el corel porque me está diciendo que esa imagen es un fondo yo quiero mostrarles pero no presten atención que voy a hacer si yo quiero que vean lo que pasa nada más y cuando algo es un fondo si yo quisiera recortar la imagen no porque quiero que esa imagen me queda me quede transparente estamos acuerdo quiero que me quede transparente porque quiero superponer esa imagen con un fondo distinto hay una herramienta que bueno que es que después la vamos a ver bien que llama lazo poligonal que está acá acuérdense que estoy haciendo la presentación del programa no estoy enseñando todo estoy acá la superior entonces vengo acá y con mucha paciencia tengo que ir haciendo en acá clic clic voy haciendo todo sobre el contorno del objeto voy haciendo todo para recortar vengo así doble clic bueno pero que yo dejé en fondo acá ganas el fondo de fondo cuando llega suprimir para borrar eso que seleccione el problema que voy a tener es que me lo va a convertir deber volverlo transparente deber volverlo transparente ves que dice relleno según el contenido me va a decir si quiero poner poner que me va a repetir el mismo contenido que tiene si o directamente me lo va a convertir a un color determinado si entonces no me sirve a mí esto si no me sirve yo lo que necesito es que me lo vuelva transparente miren ahora yo voy a fondo hago doble clic como hicimos con objeto en correr la semana pasada me dice capa 0 pongo ok pongo suprimir y miren cómo automáticamente lo vuelve transparente fíjense qué pavada sin embargo el no cambiar esa palabra que hice fondo a capa hace que eso no se vuelva transparente y volviendo a lo mismo si yo voy a historia fíjense que tengo borrar hacer capa revés que tengo ya todo todo hay un límite la pregunta en la cantidad de acciones que voten en la historia si hay un límite también o sea siempre puede pasar eso que haya un montón de cosas y termines volviendo atrás y llega un momento que no podés llegar hasta un punto determinado pasa pero no es como el control z bueno cuando se está de word también vieron que si usted vuelve al momento que se queda ahí bueno puede pasar algo semejante en esto no por eso le decía importante es fundamental fundamental el tema que estamos hablando de ese hecho y no me gusta cómo quedó entonces ves más para atrás vas atrás atrás voy a estar me saco todo me quedo acá no quiero que tenga el lazo pues no quiero que se haya hecho lo de escala de grises mira cómo volvió toda la normalidad pero sigue estando esto o sea de yo vuelvo para acá sigue estando estamos de acuerdo sigue estando cuándo los cuándo si sabes que no lo quieres hacer vas acá ves y puedes ir suprimir bien siempre valdes para eso puedes suprimir directamente para que no te quede esa información innecesaria ves puedes ir sacando así y puede volver hasta el lugar que te parece que es al que quería llegar ves ahí está mira ahí está borró este puedes hacer así para que te lo borre no si lo querés dejarlo dejarlo pero yo digo para que tenga acá si cuénteme le gusta le gusta este programa le gusta le va a gustar trabajar con este programa se van a animar a trabajar este lo van a poder descargar donde quiera pues está en todos lados es más yo siempre digo si no tienes una gran máquina que te bajes la versión en alguna versión portable aunque sea más vieja no pasa nada no pasa nada te sirve igual y yo como te lo enseño te va a servir igual de hecho yo en el cole en alguna de las máquinas he cargado el portable como para que sea más rápido para que quede ahí si no sé no hace falta tener el 2020 querés tener el 2020 bueno pero el problema que va a tener el 2020 es que por ahí para algunas cosas se te va así la máquina no es muy grande la que tenés se te puede volver un poquito más lento así entonces pero si tenés una máquina común te bajas cualquier versión más vieja recorre comiendo las portables para que la abrís cuando querés usarla y listo no ni siquiera hay que hacer una instalación complicada ni nada por el estilo entonces esta herramienta quiero creo que quiero que quede claro es una herramienta que también se puede utilizar como como si fuera un suplemento también de el corel pasa que corre viene con el corel photopaint entonces como que medio pero si ustedes miran se acuerdan que la semana pasada tenemos el corel photopaint para borrar el contorno del dibujo pero si lo comparas con este yo decía es distinto este parece mucho más profesional no sé porque sirve para lo mismo por última a los personajes le borramos el fondo y lo hicimos igual pero no sé por qué motivo uno visualiza este programa y lo ve mucho más profesional por ahí que el corel photopaint si y es como aparte yo te digo el corel photopaint y ustedes no lo tienen registrado porque si no no la verdad que no lo conozco en cambio vos decís adobe photoshop y si lo tenés como si lo conozco o sea lo tengo lo tengo visto lo he visto lo he abierto lo he tenido si entonces es una potente herramienta de edición de imágenes es una potente herramienta de edición de imágenes que nos puede servir para mil cosas miren un segundito malo y antes de terminar quiero mostrarles para que vean lo que uno lo simple a veces para hacer algo no no sé vamos a poner acá voy a cambiar vamos a poner photoshop estoy escribiendo ahí con la herramienta donde fuera la del corel si ustedes saben acá lo ubico donde quiero en que lo puedo mover acá miren un efecto simple no porque digo que capas y vuelvo a capas de lo que le hago siempre lo mismo no vuelvo a capas fíjate ahora si yo voy a capas tengo en una capa el fondo si y en otra capa el texto que hice si yo voy a la parte de de lo que sería el texto voy botón derecho no tenés varias opciones si y una de las opciones que van a tener se llama opciones de fusión fíjense rápidamente lo voy a hacer y después lo vamos a estudiar todo ves tengo distintas opciones biseles contorno textura sombra ves que tengo cosas que yo bueno cómo funcionará esto si yo quiero poner una sombra paralela si quiero que tenga sombra del texto ven acá ahí se ve como ya apareció la sombra miren acá puedo elegir el color que quiero puedo elegir la opacidad de esa sombra si puedo elegir la distancia de esa sombra el tamaño que quiero de esa sombra ven ahí está miren vamos a jugar con esto esta vez si quiero que esté corrida si quiero que esté ahí ven como voy como voy haciendo miren ahí voy armando si viene que quiero ver una cosa más la extensión y ahí está miren ahí fíjense el contorno que acabo de hacer ahí en dos segundos si esto en otro programa te lleva un montón de tiempo ponerle y quieres cambiar no pero no quiero que sea nada negra quiero que sea blanca elegir blanco me entendés y hace lo mismo vas achicando es con eso que ya chicas y ahí va jugando no también con el tema querés que no sea tan así lo vas cambiando querés hacer un efecto donde esa letra se convierta más en un formato plástico entonces vas ahí relieve miren acá ahora si yo juego acá en relieve van a ver que las letras ven que va pasando tengo si son interiores es una coche bueno uno puede jugar con que parezca más algo medio plastificado por decir una forma no bueno es así como funciona es así como funciona es mucho más rápido a la hora de hacer algunas herramientas y algunas modificaciones a la imagen para hacer una etapa de diario de revista poner esta buena etcétera no pues sólo decía me parece que les va a gustar y me parece le está bueno yo les prometo que ahora voy a darles material de esto para que ustedes vayan descubriendo cosas pero acá como la primera como la primera clase vieron que siempre que pensamos con un tema nuevo es la primera clase bueno justamente que estamos haciendo conociendo como de qué se trata esta 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 herramienta así bueno cuéntenme les gusta les gusta esta herramienta llama la atención les gusta más que el core es a ver cuénteme así del otro lado así ya ya voy sabiendo si les gustó si les gustó si les gustó esta herramienta que vamos sirviendo esto de siempre esto de estar chateando ahí está esperen que aparezcan ahí los ahí está está apareciendo toda la cuénteme a ver le gusta se van a animar se van a descargar el programa algunos de ustedes para probarlo para ir viendo si está bueno esto le gusta el core él no hay alcohol está bueno también sí pero bueno es otro tipo de trabajo es otro tipo de programa es más para editar para diseño más para folletería todo y esto estamos más abocados a la parte visual si de la imagen y todos los elementos así que bueno está genial dice ahí bueno buenísimo y después cuando vean las cosas se pueden hacer cómo se puede modificar cómo se puede modificar la parte de por ahí errores de una foto en cuanto el té en la cara la piel cuando tenga la pc bien lo descargo bien pero no te bajes un último si no se bajen el último no vayan al 2020 vuelvo a decirle una versión media portable una versión de la versión 4 portable una cosa así de hace 6 7 años atrás y funciona igual y vas a ver que tenemos lo mismo aparte pues yo te estoy diciendo que habilite todas las ventanas fijate que te dije capas navegador historia y después lo que aparezca ahí nada más o sea con eso estamos para empezar estamos en más estamos y no sobra y no sobra podemos hacer todo podemos recortar podemos hacer lo que querramos así que no se busquen el más difícil no se busquen el más complicado sí bueno pero se lo escuchan yo se los paso pero no se los paso por el school y está dale yo se los paso por el school y si no yo tengo la versión mía pero no sé si se lo puedo pasar por el drive de últimas el paso por ahí sí así que bueno dejadme que les busco una y que sepa que no tiene virus que no tiene nada que funcione no tiene nada no así que que hacemos y me contaban mi hijo se dedica a hacer dibujos hace caricaturas y hace todo cómics y me decía que está en dólares se sale fortunas ahora en el photoshop no sé lo que sale pero estoy hablando que fortunas males y se paga por año encima la licencia no es más como antes así que bueno déjeme que voy a ver si la que usamos en el cole a ver si puedo hacer esa la que es la que es portable del cole a ver si la tener la tengo tengo en un pendrive es más es legal no es que sería legal esa así que bueno voy a decir así hacemos así así ya les queda a todos y pueden un poco también jugar con el programa así bueno muchas gracias por estar del otro lado la verdad que tengan una linda semana y bueno y ahora voy a voy a ver cómo hago para para poder compartir el archivo eso con ustedes y nos reencontramos entonces el lunes que viene ya pero de lleno a trabajar con imagen con imágenes y ustedes bueno después van a poder también trabajar van a poder retocar imágenes más que nada restaurar y arreglar que es lo que más hacemos no porque lo que tenemos que hacer es eso es restaurar una gracia enorme y nos vemos el lunes que viene si como siempre a la misma hora si muchas gracias por estar del otro con el otro lado compartiendo la clase nos vemos hasta luego hasta luego adiós julieta adiós julian adiós mateo adiós gavita adiós gavita adiós adiós adiós